¡Una monedita, por favor! ¡Una monedita, por favor! ¡Soy pobre! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no alguien me quiere? ¡Oh! ¿Qué tal si... si pido dinero en el metro? ¡Sí, sí! ¡Esa es la buena idea! ¡Claro! ¡Una monedita! ¡Cállese, chiquillo moroso! ¡Fuera del metro! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Uy, uy! ¡Ush! 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 ¿Cómo ven, gente? Bueno, por lo que veo, están... por lo que ven, estoy en Liberty City. Bueno, la parodia de Nueva York, pero en Fortnite. Eso lo hice yo solo. Pero ¿cómo ven? Soy pobre. Entonces, mi idea es... ¡Hoy! ¡Sí! ¡Hoy! Me voy a vengar y voy a gobernar todo Liberty City. Y vengarme de las personas que me han maltratado nada más por ser pobre. Estas personas son clasistas. Ok, pero ahora que lo pienso, no sé cómo comenzar esto. ¡Ey! ¡Mira! ¡Un carro! A ver, voy a subirme. Este man ni siquiera le puse seguro. Ahora, como ven, voy hacia Manhattan a ver si me puedo comprar un arma o por lo menos conseguir dinero. Bueno, básicamente, hay un man que trabaja en la pizzería, de pizza, en la pizzería, de que me trata demasiado mal. Ya que cada vez que yo tengo hambre, llego ahí. Entonces, quiero con el poco dinero que gano a la semana, me saca de la tienda y no me deja comprar nada de lo que hay en la pizzería. Pero hoy, hoy sí, es mi día. Me voy a vengar del tipo y no sé por qué estaba manejando un carro rosado. Hoy es el día. Hoy le voy a robar al tipo que siempre me ha tratado mal. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Oiga! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá, viejo! ¡Fuera de acá! ¡Ay, sí! ¡Fuera! Como ven, me sacaron de la pizzería, pero tengo que armar un plan de cómo entrar acá. Ok, sería trepando, no sé. Sí, sí puedo. ¡Uh! ¡Lo logré, gente! Fui todo un crack. A ver. Voy a saltar aquí con cuidado sin que el man que me trata mal me vea ir. Me voy a robar por detrás el dinero. Aquí está. Listo, listo. Son 500 dólares. ¡Ey! ¡Ey, mi dinero! ¡Fuera de aquí, pobre, mi... Pobre y ladrón mugroso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Llamaré a la policía! Básicamente nos tenemos que ir porque van a llamar a la policía. A ver, ¿qué podría hacer con 500 dólares? Estoy demasiado molesto con las personas de Liberty City ya que son demasiadas clasistas y egoístas y son malos con la gente que no tiene dinero y que está en situación de calle. ¡Oh, sí! ¡Oh, por Dios! Es una tienda de armas. Por lo que veo, lo sé porque hay una ametralladora gigante. ¿Qué pasa si agarro la ametralladora? No la puedo agarrar. Ok. ¡Por Dios, miren todas esas armas! ¿Qué cosa me puedo comprar con 50 dólares? No gané 500, fue 50. ¡Oh! ¡Oh! Espera, esto es una réplica de Airsoft de pistola. Por favor, gente, por favor. YouTube, no me canceles, por favor, nada más. Es un juego y, bueno, gente, no intenten nada de lo que voy a hacer en el juego. Obviamente es un juego y no quiero ningún enfermo mental cometiendo delitos en la vida real, por favor. Guau, nunca pensé de que esta réplica de Airsoft sea tan barata. Ahora sí podríamos atracar una tienda o algo. Ahora vamos a robarle a esta señora que veo... Esta señora, cada vez que quiero comprar, aunque sea, un hot dog de su tienda me echa. ¡Ay, ahí viene el gordo feo, ese pobre! ¡Ay, arriba las manos! ¡Ay, ay! ¡Ay, lo sabía que era el submaleante! ¡Arriba las manos! ¡Ay, ay, toma dinero! ¡Tómalo mi dinero! ¡Ay, ay! No se muere, what the fuck. Bueno, se aburrió el juego. Ahora con esto ya he ganado dinero para comprarme una mejor arma. Ok. A ver, hola. ¿Qué armas venden acá? Espera. Un subfusil. ¿Cuánto sería este subfusil? Sería cinco mil dólares. ¡Ah! Sí, aquí los tengo. Justamente tengo cinco mil dólares. Ok, pero tiene que firmar aquí y usted tiene que esperar dos horas antes de que se le vaya el arrebato contra la persona que usted está enojado. ¿Usted está enojado con una persona? No, yo no estoy enojado con ninguna persona. Yo estoy bastante relajado. Sí, sí. Ok. Pero igual le voy a poner un lapso de dos horas hasta que su arma sea suya. Tienes que esperar dos horas para que su arma sea suya. Ok. Por lo que me ha dicho el señor es que no puedo comprar, no puedo usar el arma de un solo. El arma va a estar guardada en la tienda de armas. Ahora, tengo que esperar un lapso de dos horas porque bueno, es un sistema legal de que si estás enojado con una persona y te compras un arma de un solo, pues bueno, terminas matándolo. Pero igual, bueno, yo sé lo que voy a hacer y tuve que fingir muy bien el arrebato, ya saben, gente. A ver. Buenas, quiero recepcionar una habitación de diez dólares. Ok. Dame la llave para pagar por efectivo. Aquí tengo. Ante. Vaya. Ok, la llave una. Oh, me gusta. Ok, gente. Voy a hacer un corte para que pasen dos horas aquí. Listo, gente. Ahora vamos rápidamente a la tienda de armas. Ok, ya arranqué mi carro. Nos vamos lo más rápido para allá y comprar el arma. Buenas, ya regresé. Ya podemos agarrar mi arma. Ok, aquí está. Tiene que tener el permiso por el gobierno. El permiso por el gobierno donde que usa la arma. Ya le pusieron el permiso. ¿Qué permiso? El permiso. ¡Ah! ¡Ay, señor, bolines! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ajá! ¡Muérete, muérete! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Antes de que venga la policía. Bueno, gente. Ya he perdido a la policía. Ahora lo que me toca es, pues, atracar el banco. Esto va a ser una cosa bien difícil. Creo que, si no mal me equivoco, de las veces que he ido al banco. Aquí, en Liberty City. Son bastantes veces, así que conozco bien el banco. ¡Buenas! ¡Arriba todas las manos! ¡Oyeron! ¡Quedense aquí! ¡Y no salgan de este lugar! A ver, necesito la llave de esto. ¡Aquí! ¡Nadie podrá salir! Básicamente, tendré que destruir las cámaras. Que nadie me vea. Hay que destruir las cámaras. Ahí. Ok. A ver. No he pensado sobre el banco, pero... ¡Espera! ¡Ah, no! ¡Sucuerda! 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 ¡Es de alto nivel! ¡Uh! ¡Lo maté! Ok. A ver. La guardia está abierta. No sé por qué. ¡Aaah! ¡Muérete! ¡Ah! Listo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muérete! 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 ¡Listo! Ok. Ya han matado a todos. Ok. Escucho a alguien cerca. Fue más en mi señor. Ok. 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 Tengo el dinero. Tengo el dinero. Creo que aquí. Más en la caja de puerta. ¿Qué fue eso? Tengo que irme rápidamente. Bueno, ya que... Me voy de este lugar. Me voy de este lugar. Ya se asqueí todo. Antes de que venga la policía. Tengo que irme rápidamente. Más rápido de este lugar.